No fue por estar detenido, Albeiro Vicencio contó la verdadera razón de por qué se cortó el pelo. Pero antes, recuerda si me prelizé el de Sir Toti, donde le dio canciones a las retas nacionales. La tarde de este sábado, el creador de TIF Mafia, Albeiro Vicencio, contó la verdadera razón de haberse cortado el pelo, siendo esta para evitar una posible infección tras realizarse un trasplante capilar. En su cuenta de Instagram, además detalló que está cansado que las personas piensen que fue por otra circunstancia. Recordemos que en la biblia de Lampa, tras haber quedado privado de libertad, apareció en las redes con un nuevo corte de cabello. Bueno, mi sangre es bella, chiquillos, miren, esta es la primera y última vez que voy a aclarar por qué yo tengo el pelo corto. Y la verdad es que yo me operé en Argentina, mi hermano me hizo un trasplante capilar, chiquillos, por eso yo me corté el pelo. Y eso, esa es la verdad. Así que para que no hablen hueás los giles y los hueones que me tienen mal a mí son puros giles, hueones que andan pudriendo, hueás más encima gente culiada que ni siquiera ha vivido el mundo. Yo el tarro me lo sé de cabrón chico y la calle igual por algo tengo todo lo que tengo. Y los hueones que me tienen envidia y han montado la máquina también me los paso por el meoñado porque a las finales en la calle los giles me han visto y no me han hecho nada. Y en la cana, si me ven, les voy a pegarles patos y no tienen ficha y si tienen ficha y se logran meterse para dentro del módulo 61, ahí se van a pescarse a tajo y era por camino, me van a dejarme tierra ni a un lado, muebles culiados. Y para los giles que andan hablando, hueá, ahí está la base, yo me hice el trasplante capilar, gracias a Dios me ha ido bien en la vida y puedo hacer lo que quiera, me puedo darme el gusto que quiera, yo y para mi familia. Así que eso, énfasis a la vida, no más chiquillos. Ahí quedaron todos los muebles, todos los giles, todas las malayas, todos los hijos de papito, todos los pagados, todos los traficantes, todos los antichoros, todos los matas a ser humanos que queden para la cagada, giles. Y yo aquí estoy terriblemente instalado y no me siento orgulloso de esto porque fue lo que me tocó vivir, no más. Pero esta vez sí que me voy a irme, aunque haga años o meses y voy a ser feliz porque la música me estaba dando y yo estoy aquí por un error del pasado, no más. Y ni siquiera error porque gracias a eso yo pude tirar para arriba a mi compañía y pude sacar a John Glicia, a Renaclor, a Melodía de Lampa y a muchos niños y jóvenes y adultos los pude sacarlo con mis testimonios. Y a los chiquillos los ayudé de pana a cambio de nada y gracias a Dios mis sangrecitas me están haciéndome la gana al revés y al derecho y yo no tengo que decirles nada a ellos por las de ellos, los cabros que tienen sentimientos. Pero y tú, ¿qué opinas de la razón de Albero Vicencio?